Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este es el tipo de videos que me encanta poder hacer porque surgen de la idea de resolver un problema, una necesidad, algo que se esté presentando y que nadie haya ofrecido una solución o una forma de optimizarlo el proceso. Me estoy refiriendo a Monat. Este proyecto viene a revolucionar la Ethereum Virtual Machine y antes de meternos a fondo, para poder explicarles de qué va esto, pues hay que entender cuál es el problema. Y el problema lo podemos ver, si entramos en defiyama.com podemos ver que el total del value locket en todo el ecosistema DeFi ya suma 118.47 billones de dólares. Aquí yo le puse que me incluya todo, el TBL, el staking las liquidity pools, los préstamos, el doble conteo las piscinas de liquidez y el bestie. Está todo incluido. Ahora lo importante es ver que de esta cifra de 118.47 billones de dólares la red de Ethereum y la Ethereum Virtual Machine o este framework, mueve la friolera de 82.141 billones. Eso es un poco más del 50%, ¿sí? Es mucho más del 50%, estamos hablando casi como de un 70%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las blockchains o los proyectos que utilizan el framework como framework la Ethereum Virtual Machine están teniendo el mismo problema. ¿Y cuál es ese problema? Problema de seguridad, escalabilidad, transacciones por segundo fees excesivamente y groseramente altos Entonces, es un problema bastante grande que nadie había intentado solucionar hasta el momento y ese proyecto se llama Monad y es lo que vengo a contarles en el video de hoy. Entonces, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones así se mantienen al día con toda la información que voy posteando y ayudar a que la comunidad pueda seguir creciendo. Entonces, mientras explico de qué va Monad Quiero compartirles algunas de las imágenes que la comunidad gigantesca que se está creando alrededor de Monad ha ido publicando en su canal de Discord Realmente me sorprende el movimiento que tiene esta comunidad es gente muy joven, muy pila con ideas bastante novedosas El personaje característico de Monad es una rana, un sapo de este morado muy parecido a Pepe, el de la MemeCoin y está presente en todas las inteligencias artificiales con imágenes, con desarrollos que llaman bastante y poderosamente la atención con ese color morado así de intenso Quise compartirles algunas de estas imágenes para que ustedes vean el poder de la comunidad Recuerden que antes de revisar un proyecto hay que revisar que el proyecto esté resolviendo un problema resolviendo una necesidad facilitando un proceso ayudando a que se estén comunicando exchanges redes personas comunidades negocios empresas etcétera Entonces cuando viene un proyecto como este del cual vamos a hablar hoy que ni siquiera está listado en CoinMarketCap ni en CoinGecko por eso me atrevo a decir que son muy pocos los canales que están hablando de Monad y usted si es seguidor de la comunidad criptónoma y hoy se está beneficiando de recibir una información que lo puede poner en una posición favorable y privilegiada para cuando se lance este token para que usted pueda participar con una información obvio que usted va a revisar va a validar recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión ninguna señal de compra de venta pero si es importante que usted revise toda la información se da el permiso de validarla y está llegando a tiempo porque ningún otro canal de lo que reviso y utilizo como fuentes para revisar de qué va la industria como se está moviendo está hablado de Monad y de el paralelismo de las blockchains que llegan como una solución a el framework de desarrollo de la Ethereum Virtual Machine. Entonces sin más preámbulos vamos a entrar en materia les prometo que es una sola lámina es un solo slide y aquí lo cumplo miren un solo slide bueno entonces en un solo slide les muestro de qué va Monad y por qué vale la pena mantenerlo en el radar y incluirlo en nuestra lista de favoritos como una gema que va a explotar en este 2024 entonces Monad es una plataforma de contratos inteligentes de capa 1 que ofrece un alto rendimiento y escalabilidad al tiempo que lo conserva la compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine cuando ustedes vean EVM es Ethereum Virtual Machine para los que llegan por primera vez al canal y no tienen ni idea de esto entonces no se angustien todos pasamos por ahí solo hay que estar pendiente de esas siglas de esas abreviaturas y entender de qué va TPS son transacciones por segundo o transaction per second para que usted ya se ubique entonces qué es lo importante acá que el framework de desarrollo de la Ethereum Virtual Machine está siendo usado en muchísimos proyectos pero son muchísimos ahorita al final les puedo mostrar la cantidad de proyectos que hay ahí si nos da el tiempo no me quiero extender entonces básicamente qué es lo que viene cuáles son los desafíos que revoluciona Monad y que viene a resolver de la Ethereum Virtual Machine primero la escalabilidad Monad puede procesar 10.000 transacciones por segundo esto lo dice en teoría todavía no lo ha probado pero no ha salido al mercado entonces vamos a ver si lo cumple lo que es mucho más rápido que la Ethereum actual que procesa 15 transacciones por segundo esto permite a los proyectos que utilizan este framework manejar mayor volumen de transacciones y mayor volumen de usuarios el segundo aspecto importante que viene a resolver es el rendimiento porque utiliza una arquitectura paralela esto es lo que les estaba hablando hace un momento el paralelismo que les permite ejecursar transacciones de manera sincrónica al mismo tiempo en tiempo real al mismo tiempo lo que reduce el tiempo de respuesta de las mismas y esto va a mejorar la experiencia del usuario y va a hacer que estas aplicaciones sean más receptivas por la comunidad compatibilidad Monad es totalmente compatible con la Ethereum Virtual Machine entonces todos los proyectos que hayan sido desarrollados sobre este framework van a beneficiarse de todas estas características lo cual va a reducir tiempos y costos de desarrollo para nuevas aplicaciones la seguridad Monad utiliza su propio mecanismo de consenso de prueba de participación entonces esto también le va a añadir otra capa y va a mejorar notoriamente la seguridad que es una de las grandes debilidades de Ethereum como lo hemos hablado en otros videos que es la red más insegura de todas de lejos es la blockchain más hackeada y si a eso le sumamos que la gran mayoría de personas utilizan la wallet más hackeada que es Metamask entonces el nivel de inseguridad se multiplica por dos la autonomía Monad es una plataforma descentralizada lo que significa que no va a depender de una sola entidad una persona, un gobierno, una institución y esto va a ayudar a que los usuarios tengan un mayor control de sus datos y sus activos y el último pero no menos importante son los fees justos ayer justo tuve que hacer un pago de 8 dólares por la red de Ethereum no se podía por otra, solo Ethereum 8 dólares tenía que pagar y me cobraron 10 por la transacción eso es una vergüenza, eso es un robo a mano armada para los que este tema les impacta y los afecta pues los fees es una de las grandes debilidades que tiene la Ethereum Virtual Machine ya hay algunos proyectos que han logrado bajar en algo pero cada vez que sube Ethereum es el mismo caos la misma incertidumbre no se sabe cuánto hay que pagar por un fee entonces ya vemos que proyectos como como Línea como Scroll los Optimist y los ZK Roll Labs también vienen a resolver problemas como este pero el único que los concentra a todos y los atiende a todos por igual y resuelve esta problemática grande que tiene la Ethereum Virtual Machine hasta el momento es Monat entonces esto es lo que quiero contarles en el video de hoy ahora entonces entrando ya en materia mirando acá miramos en métrica como Ethereum está haciendo alrededor de 259.023 transacciones por día esto es muy bajo pero bajísimo si nosotros miramos a Edera Edera está haciendo 117.5 millones de transacciones por día la diferencia es abismal entonces si si no hay una solución que facilite el incremento Ethereum está condenado a desaparecer pero por qué no desaparece por la liquidez tan absurda que maneja todos están aquí es por la liquidez pero tan pronto haya una blockchain una red que solucione todos esos problemas que tiene Ethereum muy factible es que la liquidez se mueva por ejemplo Adera se mueva Tecto y eso puede llegar a pasar pero aparece un redentor aparece un milagro que es Monat que promete ser la solución para esto entonces la página es monat.xyz ustedes aquí pueden ver la comunidad hablan de 10 mil transacciones por segundo y que les toma solo un segundo completar un bloque eso hay que verlo hay que verlo y el mecanismo de consenso que es patentado de Monat BFT promete ser la solución a todos estos problemas para escalar la descentralización para mejorar la arquitectura y super escalarla para incrementar la portabilidad y el desarrollo la interacción con todo el ecosistema del framework de la IT en Virtual Machine y aquí vemos muchas noticias donde ya se empieza a ver y a conocer de qué va Monat aquí vemos para los que son más inquietos y quieren ver matemáticamente de qué va la prueba de consenso les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan documentarse aquí está explicado muy bien por qué Blockchain por qué Monat cómo funciona su prueba de consenso cómo se llama la prueba de consenso que es Monat BFT cómo llegan a cumplir el procesamiento completo de un bloque en un segundo etcétera etcétera les dejo los enlaces en la descripción del video también vemos que están contratando muy fuerte están ahí plazas abiertas y por Linkedin fue que los encontré estaba ahí mirando algunas posts que estaba realizando me encontré con esto y así fue que llegué a Monat porque no hay nadie hablando de Monat y esta es una oportunidad para toda la comunidad los fieles seguidores los que llegan por primera vez esta información si usted la utiliza y le puede dar seguimiento puede convertirse en la gema que ha estado buscando en el mercado cripto recuerden que siempre antes de meterse en un proyecto es muy importante ver primero que resuelve este proyecto que problema de la vida real resuelve o que solución ofrece o que características añade a lo que no existe ya y luego hay que mirar el equipo que está detrás siempre hay que mirar el equipo entonces resolviendo lo que no era resolvible valga la redondancia si esto es lo que me llamó poderosamente la atención ese eslogan resolviendo lo que nadie quería meterse a resolver y esto es el CEO se llama Keon James es cofundador y Eunice los busqué en LinkedIn y son muy jóvenes y no son cualquier aparecido ni cualquier idiota por decirlo de alguna manera que escribió algo no es gente muy preparada Keon es ingeniero de ciencias de la computación del MIT del Massachusetts Institute y tiene una maestría en finanzas ha trabajado bastante y tiene un muy buen recorrido con empresas del sector financiero como Quant ahí fue su escuela y su aprendizaje entonces no son ningunos novatos aprendices es gente con mucha preparación vemos que James un sacer que es otro de los cofundadores estudió en la universidad de Iowa también es ciencias de la computación y matemática pura entonces es también un cerebrito y la tercera que es una chica llamada Eunice Yarta también salió del Massachusetts Institute en ciencias de la computación y administración y finanzas tiene también un año en culinaria debe ser alguna pasión que tiene y vemos que también ha trabajado bastante fue Product Manager de Software para Broadway Technologies y trabajó en Shutterstock como Product Manager Senior entonces tienen un recorrido bastante amplio a pesar de que son jóvenes se sienten muy bien preparadas por eso este proyecto pinta si lo vamos a consultar dentro de CoinMarketCap des en cuenta que no está listado miren no está listado se ve que ya se está se puede adquirir dentro de PancakeSwap y dentro de Radium si usted quiere ir adelantándose por ahí se puede adquirir dentro de CoinGecko también no lo encontré por eso les digo que es una gema que no ha salido y aquí vemos como lo podemos encontrar dentro de Radium y Orca Finance entonces esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy ya saben que este tipo de gemas hay que darle seguimiento recuerden que esto no es un consejo recomendación de inversión la idea es que usted se tome su tiempo revise el material revise el equipo revise la tecnología y cuando esté seguro si su atención logró ser captada por Monad pues mirará si lo adquiere si pone liquidez en él y si está entrando en materia con este proyecto entonces nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima un feliz día